Estos confortan vivos, como en Jesús, óyeme, y dentro de las miradas, escóndeme, no permitas que me aparten de Dios. En el Señor, defiendenme, en la hora de mi muerte, llámame, estimándome, mirándolos, a ti, 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 a ti. ¿Vamos a entrar nuestra alabanza? En el cielo, así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo, todo sobre el altar, hay un ángel llegando y bendiciones, es tu mamá, no, hay un ángel volando en este lugar, En el cielo, subiendo y bajando en toda la dirección, no sé, no sé, si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles bajan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno y disipa el mar, Siente la brisa del vuelo de tu ángel, la bendición llegó y te la vas a llevar, hay ángeles volando en este lugar, En medio del lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en toda la dirección, no sé, no sé, si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, Porque el mismo Dios está aquí, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en toda la dirección, no sé, si la iglesia subió, si el cielo bajó, y si es el que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí, porque el mismo Dios está aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la protección de nuestra Santísima Muerte esté por todos vosotros. Mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me enseñes tu rostro. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios todopoderoso, en la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida entera. Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor Dios que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado dígnate alimentarnos dignamente con tu palabra para que ya purificada nuestra humedad interior nos alegremos en la contemplación de tu gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos y los siglos decimos todos inmaculado ser de luz te imploro me concedas los favores que te pida hasta el último día hora y momento en que Dios nuestro Señor su divina majestad te ordene llevar mi espíritu ante su santísima presencia muerte querida de mi corazón no me desampares de tu protección te pido protección para este devoto tuyo y que a su vez vengan la prosperidad y la abundancia en mi persona y mi persona y mi economía retírame toda enfermedad natural o provocada salve santa muerte así sea decimos todos te alabamos Señor siempre confiaré en el Señor siempre confiaré en el Señor a un abrumado de desgracia siempre confía en Dios a los ojos del Señor muy penoso que mueran mis amigos decimos todos siempre confiaré en el Señor Señor me has librado a mí tu esclavo e hijo de tu esclava te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre decimos todos siempre confiaré en el Señor cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo en medio de su templo santo que está en Jerusalén siempre confiaré en el Señor y le decimos te alabamos Señor te alabamos santísima muerte te pido que esta semana llenes de bendiciones y abundancia a mi familia mi hogar y mi trabajo protégeme de todo mal niña blanca a tus pies me postro y te pido encarecidamente que me des salud aleja cualquier enfermedad para que puedas salir adelante te pido también con todo mi corazón Santa Niña Blanca en este momento no te pediré más pero si te agradezco la protección que me brindas tanto a mi como a mis seres queridos sígueme cubriendo bajo tu manto y antes de salir te pido que me abras todos los caminos para vivir tranquilamente sin preocupaciones mi fe está depositada en ti salve Santa Muerte así sea así sea así sea aclamos a Cristo que nos va a hablar ahora en el Evangelio decimos todos honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús en el resplandor de la nube se oye la voz del Padre que decía este es mi Hijo amado escúchenlo honor y gloria a ti Señor Jesús purifica mi corazón en los labios Dios Todopoderoso para que no se dignamente tu Evangelio lectura del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro y a Santiago y a Juan subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia sus vestiduras se pusieron resplandrosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús entonces Pedro le dijo a Jesús maestro que a gusto estamos aquí hagamos tres chozas una para ti otra para vosés y otra para Elías en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados se formó entonces una nube que los cubrió en su sombra y de esta nube salió una voz que decía este es mi Hijo amado escúchenlo en ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos palabra del Señor que el Señor esté con vosotros las palabras de el Evangelio borren nuestros pecados en lugar de tener una homilía hoy este día vamos a pedir por todos nuestras hermanas especialmente vamos a pedir por el alma de nuestra hermana Emilia Mota vamos a pedir por Rosa Isela Reina García porque le vaya bien en su trabajo Rubi Pulido por su pareja para que llegue de regreso y por el hijo de ambos Martín Zárraga para que le alcance el dinero Nicolás Álvarez para que la santa la escuche Alejandra Dávila para que la santa la perdone y le ayude hasta tampoco le escucha la santa nuevamente ahorita hablamos de esos que no dicen que no se escucha la santa Karina Rodríguez Silva pide bendiciones Rosy González bendiciones Missy Marín bendiciones Selene García bendiciones Niña Lili pide por sanidad Gina Saavedra Rivas para que le escuche la santa Jimenita Álvarez para su familia para que se reúna nuevamente Gabito López para que encuentre trabajo y es Jennifer Gabriela López y por el eterno descanso de nuestra hermana Evelia Mota el señor se aparece a a estos tres apóstoles y se desplandecía de una locura como jamás se ha visto jamás nunca nunca la había visto que haríamos en este momento si la santísima se nos aparece que haríamos la santísima por lo consiguiente tenemos una imagen de ella yo creo que a varias personas la han visto la han soñado entonces como se nos aparece la santísima el sueño más que nada si ella se nos apareciera ahorita en este momento ¿qué es lo que haríamos? nos asustaríamos así como somos débatos la mayoría tendríamos miedo miedo a qué? a lo que les conocemos porque hemos escuchado muchas veces dos, tres cositas que aunque muy débatos si sabemos nosotros por dónde estamos la santísima opera en ambos mundos pero si ella viniera ahorita en este momento yo os garantizo que por lo menos tres saldrían por la puerta no yo no saldrían por la puerta de veras y todos se pararían y se asustarían porque no estamos preparados para ese encuentro así como los apóstoles siempre han dado con Jesús pero no estaban preparados para el encuentro que tuvieron con Elías y Moisés y a nosotros se nos iba a hacer para muchos qué maravilla qué bien pero para otros íbamos a tener íbamos a tener nos íbamos a asustar qué tal si el Señor nos manda rendir cuentas mañana estamos preparados para ello tampoco tampoco estamos preparados pues tenemos que prepararnos tenemos que estar preparados para lo inminente para lo que debe de ser para lo que continúa para lo que sigue para lo que viene y eso es inminente viene llega si supiéramos cuando va a llegar bueno nos prepararíamos con bastante tiempo ¿verdad? pero no es así y Jesús sabe en el momento en que nos vamos a ir únicamente el Padre Creador es el único que sabe es que nos dio la vida Él es quien nos la quita Él le va a decir a la Santísima y entonces la Santísima va a venir y nos va a llevar ante Él pero en el momento en que viene por nosotros no estoy preparado todavía no estoy listo ¿quién ha escuchado el disco de las alabanzas de la santa? ¡ay! ¡wow! ahí hay una una canción una alabanza donde llega la santa con un chavo ya acuerdas esa es su cámara chavo aquí no llegaste estás cerrada a la puerta creía que era su novia estás cerrada a la puerta ¿por dónde te metiste? no dice yo no soy tu novia dice soy la muerte y vengo por ti ¡ay! dice déjame vivir un día por favor un día más ahí en esa canción lo estamos viendo y se nos demuestra que no estamos preparados no hay preparación en nosotros ¿por qué? porque nos vamos y nos agarramos de lo que es el poder monetario de lo que es estar hoy ahorita en una investigación ¿cómo fue la caridad de Lucifer? ¿por qué? ¿cómo empezó la guerra? ¿por qué razón? y todo eso y hay una frase maravillosa ahí que sale ¿quién ha entrado a Portal Santa Muerte? ¿no han entrado? hay 15 episodios ¿tú has entrado? ¿ya viste los últimos? no ¿no? ¡ah! los últimos son 15 15 episodios que se han ido poniendo sobre las razones es importante en el último que pase el nuevo Dios y se llama el nuevo Dios el último que es el quinceavo dice todo el nuevo Cristo es el nuevo Dios que no nada más lo hemos abrazado nosotros sino mis hermanos en Cristo todos los sacerdotes han abrazado ese Dios se olvidaron de ese maravilloso Jesús de ese hermosísimo Espíritu Santo de ese Dios omnipotente creador padre se olvidaron de él y han abrazado otro Dios un nuevo Dios y ese es el nuevo Dios ¿cuál es ese nuevo Dios? ¿a alguien tiene una idea? sí ¿no? ¿el dinero? precisamente el dinero y es una pena que aún los propios guías espirituales y ahorita me están leyendo y no le hace que mamón descomulgar los guías espirituales se han abrazado a ese nuevo Dios es una pena en verdad como les dijo uno de ellos este ojos arrabás y por domino también están sacando un ojo de la cara por un sacramento antes estudiaba hasta aquí y te confía primero hacía tu bautizo luego tu confirmación y luego tu primera comunión hoy tienes que estudiar tres años para hacer tu primera comunión tres años para confirmarte y aparte que pagas una cuota de inscripción una cuota mensual y te piden un libro y te piden dos y te piden tres tienes que ir a la misa te dan un sobrecito tienes que dar dinero cada domingo exactamente digo wow que bárbaros entonces durante cuanto tiempo te están pidiendo perdón exigiendo no pidiendo sino exigiendo porque te dan el sobre toma y te lo llevas a misa y le pones tu nombre y ahí tienes una lista de todos los estudiantes que tiene para primera comunión que la misma del papá y la misma del el que va a hacer la primera comunión que obra ya ven durante cuantos domingos hacen eso cuantos domingos hay en un año 52 entonces son tres domingos como la estamos hablando de 156 sobrecitos que tu vas a entregar que te dan aparte eso es muy aparte de la limón que tu pongas cuando pasan el canastito que son para los gastos del templo entonces yo le dije no me parece caro lo que están haciendo me parece un robo la verdad por qué deben de cobrar los sacramentos vamos a ver y regresamos al inicio del bautismo con agua cuánto le cobraría Juan a Jesús por haberlo bautizado está bien se ocasionan gastos aquí y allá pero está bien te cobraste por el papel y esto y lo otro que voy pero están abusando por qué porque son dinero podemos todo una carta que cayó a mis manos hace más de 40 años 45 años que cayó a mis manos decía le dijo Jesús le manda dice carta de Jesús al Papa y no recuerdo dónde me quedó no me quedó ese librito tan maravilloso que con el correr del tiempo se me instauría y dice compara tu seto tus vestimentas y tu corona de oro con mi corona de espinas y es verdad no sé si está en internet búsquenla a ver si la encuentran carta de Jesús al Papa así se llamaba y es maravilloso y es una pena como ellos han cambiado de Dios es una pena ver como ellos han pasado una adoración a Cristo una adoración al nuevo Dios que es el dinero decimos todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador creador del cielo y de la tierra creó en Jesucristo su único hijo Señor nuestro que fue concebido por obra y gracia del Espíritu nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día nos citó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todo Poderoso desde ahí debe venir a cruzar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados creo en la Santísima muerte la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos hermanos al Padre de la misericordia árbitro nuestro de actos y Dios que escudriña lo profundo de nuestros corazones y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente decimos todos Señor ten piedad para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del pecado roguemos al Señor para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado escuchen en estos días de cuaresma la voz del Hijo de Dios y viva roguemos al Señor para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos roguemos al Señor para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo roguemos al Señor por Joséfina Morales Marbella Morales y lo mismo que ella pide es superar decimos todos escucha Santísimo Morte y Concedero alguien tiene alguna petición adelante es el momento no peticiones de Jesucristo seamos transfigurados con él en la luz de la gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Gracias. 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 Oren hermanos para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Decimos todos. Gracias. Dice el Señor reciba de tus manos El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Por nuestro bien Y de toda su santa iglesia Te rogamos Señor que estos dones Borren nuestros pecados y santifican el cuerpo Y el alma de tus fieles Para celebrar dignamente las fiestas pastuales Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación darte Gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque misericordiosamente estableciste Este tiempo especial de gracia Para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma Y así libres de todo afecto desordenado De tal manera que apliquen a las realidades transitorias Que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre Por eso con todos los ángeles y santos Que ahora vamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de su gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo, santo eres el Señor y fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo El cual, por digno, será entregado a su pasión voluntariamente Aceptada, tomó el pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y muchos Para el perdón de vuestros pecados Haced esto en conmemoración de mi hija Este es el sacramento de nuestra fe Renunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en este domingo Diren que Cristo ha vencido al maligno Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal De mí, Lucino García, indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévanos a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestra hermana Evelia Mota Que se durmió en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítanos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia a todos nosotros y así con la Santísima Muerte Los apóstoles, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y concedernos la paz en nuestros días para que Dios, por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y por siempre es el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor sea con vosotros Daos fraternalmente el saludo de paz La paz La paz La paz Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre Cooperando al Espíritu Santo Viste tu muerte la vida al mundo Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre De todas mis culpas y de todo mi mal Concedeme a cumplir siempre tus mandamientos Y jamás permitas que me aparte de ti Amén Este es el sacramento de nuestra fe Dichosos los invitados a la cena del Señor El Señor dijo Este es mi hijo muy amado En quien tengo puestas mis complacencias Escúchenlo Escúchenlo Decimos todos Todos pueden pasar Los que no hayan hecho su primera comunión Solo crucen sus brazos y recibirán la bendición Los demás que hayan hecho su primera comunión Pueden pasar a cumplir Gracias por ver el video Gracias por ver el video El cuarto de Cristo 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 Gracias. 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 Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor, Santísima Muerte, agradecemos tu estancia espiritual con nosotros y te damos infinitamente las gracias por escucharnos y agradecemos la protección que nos brindas y te pedimos que seas siempre con nosotros. Mi niña Blanca, gracias te damos. Bendita seas, Santísima Muerte. Gracias por concedernos este tiempo de gozo. Gracias, Santísima Muerte. Gracias, Rosa Maravillosa. Gracias, mi niña Blanca. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso y la protección de nuestra Santísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Decimos todos, amén. Amén. Podéis ir en paz, nuestra misa ha terminado. Amén. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos por nuestra alabanza. Darle gracias a Dios, a Jesús y que cuide a nuestro espíritu. Le decimos, alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del mostrado de Cristo, lámame, pasión de Cristo, confórtame. Como buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparten de ti. Ven del enemigo, defiéndeme, en la hora de muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alame, por los siglos de los siglos, amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparten de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos te alame, por los siglos de los siglos, amén. Gracias. Gracias.